Lamentablemente tenemos un hecho de tránsito, una colisión entre dos motocicletas y a causa de este accidente ha perdido la vida ambos conductores. ¿Ambos? Sí, ambos conductores. ¿Solo iban dos o iban... Solos. ¿Que iban en una motocicleta dos? No, no, solo, lo que tiene la información es eso, ¿no? O sea, ambos conductores han fallecido. Ambos conductores han fallecido, mientras han sido auxiliados a los que están en Juan de Dios. Bueno, ahora, ¿se tienen algunos datos por qué? ¿Cómo se habría suscitado? ¿Cómo han hecho, bueno, las consultas a los...? Sí, justamente ahorita se está haciendo el trabajo preliminar, el tema de planimetría, todo eso, este... Seguramente, aparentemente, eso es aquí un exceso de velocidad, ¿no? Exceso de velocidad. Esa es velocidad es casi el motivo, ¿no? ¿Se han dado de frente? Sí, eso es lo que más o menos se presume. Tendría uno de Tarija y saliendo uno de San Lorenzo. Se presume eso, ¿no? Pero ya eso vamos a determinar más adelante, ya dentro de lo que es la investigación. Mucho exceso de velocidad realmente. El otro día no más ha habido un accidente allá, donde ha fallecido igual el señor... Pedimos, ¿no?, a las autoridades que pongan rompen muelles, la verdad, es un vecino el que ha fallecido. ¿De aquí, de San Lorenzo? Sí, de aquí, del bordo. Este se llama Bordo del Muellar. ¿De Bordo del Muellar? Sí, sí. ¿De estas dos motos? ¿De qué motos sería esto? De la llama, la otra quedó tirada allá. Creo que estaban dos en esta moto roja y una en esta. Este, la verdad, mucho exceso de velocidad y recomendarle a todos los que andan en moto, tal vez en sí se emocionan o no sé qué será, pero a veces estos hechos son lamentables lo que pasa. Porque a mi hijo le causan... ¿Se quedan impresionados aquí mi amigo? Sí. Porque nunca ha pasado aquí. Muy fuerte, sí, muy fuerte, muy fuerte el choque se nos ha hecho a la piel a todos. Sí, mucho accidente pasa aquí en este lugar porque nosotros quisiéramos que nos haga poner un rompemuelles, porque cada vez hay accidentes. Ocho días, hace unos quince días, otro se ha fallecido también, otro se ha fallecido y más antes también ha habido lo que se ha fallecido. Eso, yo quisiera que nos hagan, los otros días, los que estaban encargados de esta zona, yo quisiera que nos haga poner un rompemuelles. Sí, solo lo pido, los rompemuelles. Como les digo, hace quince días ya, allá donde aquel letrero, no sé si ve el rojo, había un accidente y el chofer se ha dado a la fuga. ¿Y ha muerto? Ajá, muerto. Sí ha fallecido. ¿Atropello ha sido? Sí, atropello ha sido. Ajá. ¿Ya? Sí. ¿Entonces rompemuelles? Sí, lo especial. Porque incluso para los niños es peligroso. Sí, peligroso. Para todos. Incluso vienen desde allá de San Lorenzo a veces vienen caminando los chicos y es un peligro. Imagina el espacio al que llamarás hogar, donde cada rincón refleje tus sueños. En la Exposur será una realidad. Con descuentos especiales. Esto y mucho más será posible en la Exposur dos mil veintitrés. Conectando oportunidades, impulsando el éxito. Clínica CIES, mejorando su infraestructura y tecnología, ofrecen. Nuevas y confortables salas de internación. Salas privadas. Salas pediátricas. Servicio de neonatología con todas las comodidades. Tres quirófanos con equipamiento médico de última generación. Modernos ambientes de terapia intensiva. Atención de emergencias pediátricas las veinticuatro horas. Clínica CIES Tarija. Seguridad y confianza con la mínima interrupción y máxima protección. Bolívar 475. Además, ampliamos nuestras especialidades en Sucursal del Campesino. Daniel Zamora 1529. CIES Tarija. Salud sexual, salud reproductiva y salud integral.